A mí me pasa que desde muy chiquitita siempre tuve como un... Bueno, igual chicos, ¿a quién no le llaman la atención la muerte? ¿Qué sé yo? Es el misterio más grande de la vida. No, yo no tengo terror. Todo lejos. Pero más allá del terror, ¿no te da como curiosidad? Bueno, no. A vos sí, siempre te dio. A mí sí, siempre me dio mucha curiosidad. Y nada, todo este irme afuera y de repente replantearme a ver qué quería hacer yo realmente de mi vida. Un poco también estar como agotada de la exposición que siempre me trajo mi trabajo porque me di cuenta que tampoco me estaba haciendo bien. Dije, por ahí tengo que darle vuelo al... Probar otras cosas. Sí, probar otra cosa, qué sé yo. O sea, en un momento te empezó el apellido, la fama, el novio famoso. El apellido no, más que nada. No, bueno, pero siempre fuiste conocida por tus padres de chiquita. Bueno, sí, eso es verdad. No tuviste opción, digo. Exactamente. Y bueno, con Paulo es como que eso se triplicó porque de repente era como, bueno, pensaba que me podía ir a otro país y que nadie me conozca. No, peor. Y peor. ¿Y en Italia es así? ¿Tanto Fervor como acá? Sí. ¿Con los jugadores? Son muy parecidos a, viste, la pasión que tienen los argentinos con los futbolistas. Que igual es hermoso, pero bueno, viste. ¿Pero qué hacen? Cuando quieren estar tranquilos con Luxemburgo, ¿qué hacen? No, nos quedamos en casa. Adentro. Nos quedamos adentro. Igual a mí me encanta. Yo amo estar en casa. Pero sí, qué sé yo, me empecé como a buscar internamente a ver qué de todo me podía hacer bien. ¿Y estudiaste a distancia? ¿Cómo hiciste? O estudié, o sea, la parte teórica, sí, la haces a distancia y después las prácticas las tenés que hacer presenciales. ¿Y cómo son las prácticas? Tremendas. Con muertos. Con muertos. Pero es una carrera de qué, podemos hablar de la muerte, pero concretamente. No, no, la carrera es preparar a las personas para el velorio. Me mato. Lo que sucede en el curso es que, viste, uno va, son cinco días la primera parte, y haces teoría en tanto y cuanto no lleguen fallecidos. Pero claro, en Italia, que nada, es un país que tiene como mucha gente adulta, nada, llegaron el primer día seis personas y desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde preparando. ¿No te dio impresión? Pensé que tenía mucho miedo de ir porque estaba yendo a una ciudad sola, sin nadie que me conozca, yo dije, me descompongo y está bien. ¿En qué ciudad era? ¿En qué parte? Reggio Emilia. ¿Qué te llevó? O sea, vos decís que te atrae la muerte, pero ¿qué te llevó a ir a preparar cadáveres para...? Voy a decir algo que nunca conté. Dale. Una vez estaba mirando las historias de Martín Sirio, que contaba que una amiga de él salió con un tan atopractor, y vi que puso el Instagram de este señor, y bueno, nada, lo estoqué y dije, no puedo creer que existe esta carrera, porque a mí, en realidad, lo que siempre me interesó fue como esto de, qué sé yo, la medicina forense, pero... Ah, o sea, te gusta todo eso. Pero yo amo cantar y no voy a dejar de hacerlo, entonces dije, ¿qué puedo hacer como para saciar un poco estos deseos que tengo, esta fascinación que tengo, sin dejar mi trabajo, el que hago hace mucho tiempo? Y bueno, nada, descubrí esta carrera, que la podés hacer dentro de poco tiempo. ¿Pero hay mucha gente que se dedica o es una cosa así medio como...? Como un arte para mí, ¿no? Yo siento que hay mucha gente, pero no se conoce tanto la profesión. Claro. Porque, obvio, o sea, todo lo que es hablar de la muerte tampoco es... a la gente nos la atrae. No. No. Entonces, no. Medio tabú. No. ¿Lo pensás practicar? Claro, porque es dolor. A mí... ¿Lo pensás monetizar? O sea, ¿te vas a dedicar a esto? No sé si monetizar, pero, ¿viste? Me pasa que a veces estoy en Italia y si bien vengo mucho acá, tengo tiempo libre allá, ¿entendés? Y dije, bueno... Claro, me preparo unos muertos antes de volver. ¿Te preparas de cada vez? ¿Te preparas el muerto para el velorio? Sí. Para el velorio. Claro. ¿Pero solo para el velorio o por ejemplo...? Lo arreglan. Sí, lo arreglan. ¿Embalsamar, por ejemplo, también? También. Claro. ¿Sabés embalsamar? Se sacan las víceras. No aprendimos todavía el proceso que es la embalsamación, tipo, la larga que... La larga, sí, la prolongada. Pero sí la que te dura una semana, de repente. Para estar en el cacón, digamos. Ah, conservar. Le sacan todo, lo maquilan, lo peinan. No, no le sacan todo. ¿Ah, no? Para mantenerlo, no, le ponen un... ¿Qué sacan? ¿Qué sacan? No, los aspiramos. Claro. Bueno, para mí eso es sacar todo. Pero le ponen como un líquido conservante también para esos días. Por mol. Sí, claro. Sí. Ah, mirá. Y le pegan la boca, ¿no? Se la cosés. Ay, no. Yo no puedo con esta chica. Qué locura esto. ¿Y qué a veces te fascinó más? Ah, no. Yo tenía miedo porque dije, uf, son cinco días. Es un montón. Si mañana cae redonda a Janina, me la embalsamó. La dejo acá atrás. Y yo monta, no me vendrá, que me luqueó Riona Sabatini para el velorio. Te sentamos ahí embalsamada. Te contamos. Y sigue hablando, seguro, embalsamada. Todo con nivel. Todo con nivel. No me cosas la boca. Pero te la dejo de línea. Mirá si me desvierto. Yo tengo la sensación que me voy a despertar en el cajón. No, no, no. ¿En serio? Te dejo un ratito en la heladera. Te dejo unas horas en la heladera. Vos tenés que pasar. Un morbo allá. Escuchame una cosa. Un morbo hermoso tiene. Porque es una carrera hermosa. Y a mí lo que me pasó esos días es que, a diferencia del trabajo que todos nosotros hacemos, es algo muy anónimo. Es literalmente un servicio. Totalmente. Me sentí como... Hay que ponerle mucho amor fuera de joven. De verdad. Y es lindísimo porque... Porque alguien lo tiene que hacer también. A veces no ves a las familias. Claro. No te felicitan por el trabajo que haces. No. Y la persona a la que se lo estás haciendo... No te agradece. No te agradece. ¿Entendés? Es verdad, es verdad. Igual hay una serie. Es como la de la serie, ¿no? ¿La viste? Se excitando, claro. Qué fuerte. Tremenda. O sea, que estás sola vos. Pero tienes razón lo que dice. Nadie te lo agradece. No es un servicio feliz porque los que te reciben el cadáver... Pero ¿nunca tenés contacto con la familia? Nosotros ahí no tuvimos contacto porque, como estábamos haciendo el curso, no hablábamos directamente con la familia. Pero si lo hacés... Pero pará, los cadáveres que llegaban ahí para el curso, que eran gente que no tenía familia... No, no. Gente que... Claro, sí. Las familias estaban esperando del otro lado de la puerta que termináramos. Es una actividad. O sea, alguien lo tiene que hacer. Sí, bueno. Hasta que lo entregás. Con los estudiantes, digo, cuando estaban practicando también mucho. Pero si sos profesional, sí tenés contacto. Sí, sí tenés contacto. Claro. Hay algunos que mueren en accidentes y tienen, no sé, una cabeza, macho. Pero la verdad es muy hermoso. O sea, yo, más allá de todo, la parte escatológica, ¿viste? Y todo como lo feo de la muerte. La impresionable. En realidad, más el dolor con el que se queda la familia. Es como le estás dando dignidad al último momento de alguien y al último recuerdo que va a tener la familia de ese alguien que quería. Y cuando dijiste que ibas a estudiar esto, ¿qué te decía la familia? Loca de mierda. Todo. Igual para, o sea, Paulo, mi mamá, mi papá, todos saben lo importante que fue para mí y también terminarlo, ¿no? Como porque lo empecé en un momento donde yo estaba quizás no muy bien anímicamente y terminarlo fue como... Hiciste varios descargos en las redes.